¿Qué tal mi gente? Aquí nos encontramos con el amigo de Vive México, Radio Mojarra. Radio Mojarra, aquí en Rayón Chiapas. Radio Mojarra. Estamos aquí en Rayón Chiapas. Y nos encontramos con el amigo de Radio Mojarra, vive México. Esta es la combi que trae él. Que pueden observar. Radio Mojarra, el amigo de Radio Mojarra. Acá en Rayón Chiapas. Rayón Chiapas. Vamos a enfocarlo más de cerca. Que dice... Radio Mojarra. hit short. Ahí vamos a ir. Si lo vimos en Forex. Con la conversación de Tony. Que es en la nou, está vuelta Доños promesado. el amigo de radio mojarra vive méxico dice aquí arriba nos encontramos en el pueblo de rayón chiapas méxico radio mojarra el amigo de radio mojarra cae en rayón chiapas méxico estamos aquí en la ría de la carretera y y y y y y y y y No, no, no. Bien amigos, seguimos aquí transmitiendo al amigo, la combi que trae el amigo de Radio Mojarra, él está comprando ahorita ahí en la tienda, esta es la combi que él manda y dice Radio Mojarra, la combi que maneja el amigo de Radio Mojarra porque él se encuentra comprando en estos momentos. Seguimos aquí esperando al compa que se metió a entrevistar a una familia hacia allá, aquí seguimos esperando, esta es la combi que el amigo conduce y se encuentra ahora acá en el pueblo de Rayón, Chiapas, México. El amigo está allá al fondo entrevistando a una familia, vamos a esperarlo un ratito más para que regrese, estamos aquí a orillas de carretera en el patio, barrio El Patio en el pueblo de Rayón, Chiapas, como pueden ver. Suscríbase a la página Ever González, oficial en YouTube. Usted me ha pagado en YouTube. Usted me ha pagado en YouTube. En cuenta de aquí, Hu Segundo. Usted me ha pagado en YouTube. Gracias por ver el video.